Soy dibujante y mi historia se remonta a cuando era bastante pequeña, que en el colegio pues siempre estaba dibujando, en casa siempre estaba dibujando. Me traía problemas porque los profesores decían que estaban siempre en las nubes y que tenía que centrarme más y estar más con los amigos o los compañeros de clase. Pues nada, yo me quedaba en las clases en una esquinita y me ponía a dibujar y me regalaban libros, cuentos, pero la verdad que no me seducían, no tenía muchas ganas de coger un libro y sentarme a leerlo. Y me acuerdo perfectamente una noche de reyes, que debía tener yo como siete años, por ahí, pues me trajeron unos cómics. Y la fusión entre la literatura y el dibujo me encantó y me convertí en una fanática de los cómics. Así que, pues luego estudié, estudié ilustración y empecé a hacer mis propios cómics. Y pues ahora mismo, como veis, pues trabajo de esto y no sé, que eso es mi vida. Y que probablemente ese fue uno de los momentos más importantes el día que me regalaron mi primer cómic. Dibujantes y guionistas que a mí me gustan mucho pues está Stan Lee o Jack Kirby, que es un clásico. Batman, el regreso del caballero oscuro. Superman, este que habréis visto en la película, seguramente, V de Vendetta. Alan Moore, que es otro guionista súper chulo. Hay cabida para todo, terror, aventuras, suspense y no sé. Que os leáis un cómic. ¡Gracias! ¡Gracias!